¡Lo peor, Radice Guardiola! ¿Entonces qué? ¿Ustedes se regresaron sin los muchachitos? Lo sentimos mucho la cena, pero los perros perdieron el rastro. ¿Entonces dejaron que esa señora se escapara con los niños? ¿No fueron capaces de detenerla? Don Sebastián nos ordenó regresar, pero él y Querluín siguieron buscándolos junto con la policía que encontramos por el camino. No teníamos más que hacer. Ustedes van a matar a Doña Perfecta de un disgusto. ¡Son unos buenos para nada! Le ordeno que sea parte de mis sobrinos y los deje en paz de una buena vez por todas. Usted a mí no me ordena nada, y mucho menos que me habla de mis hijos. Ahora que están conmigo, sería imposible que se los entreguen. Haga lo que le ordena Don Sebastián y apártese de los niños, señora. Dispare si quiere, pero ni muerta me voy a separar de ellos. Dispare, señor. No hace falta que la amenaces, Querluín. Dubán, Felipe, venga conmigo. ¿Acaso no me escuchan? Les ordeno que vengan conmigo. Lo siento mucho, don Sebastián, pero no voy a ir contigo. Ni yo tampoco. Te queremos mucho y también queremos a nuestra mamá. Pero ahora que la encontramos, no la vamos a dejar sola. Bueno, ya no se oyeron. Así que todo está dicho. No intenten seguirme porque no responderé de mí. Yo soy una mujer sola. Ustedes son dos hombres. Pero me voy a defender como pueda. Se los juro por mi alma. ¡Alicia! ¡Alicia! No se aleje. Se lo ordeno. ¿Dónde cree que va con estos niños, doña Alicia Guardiola? No se aleje. Perdón, no está tan rosa. ¡Señor perfecta, los encontraron! ¡Los encontraron! ¡Encontraron a los gemelos y a la señorita de San Isidro Ardeona! ¡Ahí los traen! ¡Señor perfecta, los encontraron! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí los traen! ¡No, no, qué diablos! No voy a poder dormir si ella no está. ¿Qué voy a hacer? Se habrá marchado para siempre. Y si me abandonó para ir detrás de sus hijos. Pero de esa forma no los va a poder recuperar. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Si me respondiera! ¡Alicia! ¡Si me respondiera! La más venenosa de las figuras es menos peligrosa que usted, Alicia Guardiola. No se ha conformado con destruirme la vida, sino que sigue torturándome. ¡Mi cerebro! ¡No le pegues, abuela! ¡Ustedes no saben la clase de mujer que es esta desdichada! ¡Es mi mamá! ¡Y se le vuelves a pegar! ¡Te odiaremos, abuela! ¡Te odiaremos! ¡No se diga nada más! ¡Ustedes dos! ¡Dejen la histeria porque no soporto más derrinches! ¡Alicia Guardiola, reconozca que cometió un delito, porque aunque sea la madre de estos niños, no tienen ningún derecho a venir a esta finca, y mucho menos con la intención de secuestrarlos. Yo no los secuestré, Sebastián Blanco. Y se atreve a negarlo, infame. Ella dice la verdad. Nosotros nos escapamos por nuestra cuenta. Nosotros nos escapamos porque no queríamos que nos internaran. ¡Te lo juramos, abuela! ¡Te lo juramos! No la defiendan. ¡No mientan por ella! ¡Teniente Ríos cumpla por su deber y ella es esta mujer preta! ¡Usted no me va a llevar a ningún lado! Doña Alicia, le ruego que no ofrezca resistencia, ya que solamente va a empeorar la situación. Tiene el deber de responder por lo que hizo, ya que no tiene ningún derecho sobre los gemelos. Ella es nuestra mamá. Y no tienen la culpa de nada. ¡Ya se la van a llevar! Tendrán que llevarnos a nosotros también, porque no la vamos a dejar solos. Ustedes se callan la boca y entran a la finca ahora mismo. ¡No! ¡Felicia! 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 ¡Ay, niño, suéltame! ¡Ay, niño, suéltame! ¡Ay, niño, suéltame! ¡Ayúdanos, por favor, señora, ayúdanos! No, Teresa, no sé por qué, pero no puedo dormir. ¿Será por el problema grave que se está presentando con don Valentino o por qué van a internar a mis sobrinos? Pero no puedo pegar los ojos. Bueno, hasta siento el cuerpo adolorido de tanto dar vueltas y vueltas en esa cama. ¿Y por qué no se tomó una pastillita para los nervios? Recuerde que tiene muchos compromisos con la fábrica y si se va a enfrentar a ese viejo unigroso, es mejor que se levante bien despejadita. Me dio por pensar que Ricardo podría tener razón cuando me dijo que debía contarle todo a mi mamá. Tal vez no debía esperar a que regresara. Señorita Ideal, a la hora que se le ocurre cambiar de opinión, debió pensar en eso antes porque en ese momento doña Perfecta debe estar durmiendo profundamente. ¡Ya se la lleven! ¡Lleven, Sina! ¡Se soltano que la resen! ¡Se vuelan de mi tiempo! ¡Contrólate, mamá! ¡Contrólate! ¡Contrólate! ¡Y todos vamos a hacer lo mismo! Porque miren a esos niños, están muy asustados. Todo esto es malo para esas criaturas. ¡Ay, por favor, tengan consideración y paren ya este escarnado tan horrible! ¿Se van a encancelar a mi mamá? Tendrán que hacer lo mismo con nosotros. Sí, porque no la vamos a dejar. De acuerdo. Nadie se la va a llevar. ¡No restigas esto! ¡No nos prometas nada! ¡Mamá, no entiendes que podemos estar cometiendo un atropello! ¡Súntame! Yo no atropello a nadie así se trata de esta señora. Niños, ¿se juran que están diciendo la verdad? ¡Ella no los sacó de la casa! ¡Te lo juraron, señor Sebastián! ¡Nosotros no salimos solitos! Mira, aquí está el morral que traíamos. Ella no vino a la casa. La encontramos en el bosque. Están mintiendo. Están mintiendo para defenderla. Seguramente ella los convenció para que dijeran eso. ¡No, mamá, no mienten! Conozco muy bien a mis sobrinos. Y sé cuándo dicen la verdad y cuándo no. Teniente Ríos, le agradecemos mucho su colaboración. Pero es mejor que se retire sin llevarse a esta señora. ¿Estás seguro de lo que está diciendo Sebastián Blanco? Sí, estoy seguro. Menos mal, porque a mí tampoco me gustan las injusticias. Espero que se recupere señora y que pueda llegar a un arreglo con su nuera lo antes posible. No llame a esta mujer mi nuera. ¡Ella para mí no es nada! Entonces, ojalá que puedan arreglar sus asuntos lo antes posible. Nosotros nos vamos, señores. Buenas noches. Buenas noches. Peruvín, puedes retirarte. Te llamaremos si te necesitamos. Buenas noches. Buenas noches.